Sí, la verdad muy contentos de la actuación de los muchachos, han estado atentos, han estado adelante, bien ubicados, no han quedado en ningún corte, no les ha tocado gastar ni perseguir. Hemos tenido también muy buena fortuna, muy buena suerte porque no hemos tenido pinchazos, no hemos tenido caídas graves. Hoy se cayó Casallas pero no está raspado nada, es una caída normal y fue en los últimos tres kilómetros lo que hace que no tenga que perder nada de tiempo. Vamos mañana a la crónomo, esperamos hacer un buen ejercicio, que los chicos se sientan bien, que no pierda mucho tiempo y ya después de mañana sabremos qué tiempo hay que descontar en la montaña. Esperamos en la montaña los chicos tengan buenas sensaciones, se sientan muy bien y esperamos en estas etapas que vienen, que terminan en puerto de montaña, empezar a mostrar más el equipo de Colombia y nos va a tocar mover la carrera y atacar.